La construcción de drenaje sanitario y el tratamiento de aguas residuales son alternativas para rescatar los ríos y barrancas de la contaminación, ya que el agua residual de los hogares es conducida a través del drenaje hacia plantas de tratamiento para ser saneada. La ingeniera Beatriz Cabrera Gómez, directora de saneamiento y operación de la Comisión Estatal del Agua, explica brevemente por qué son importantes estas plantas. Gracias a las plantas de tratamiento se pueden eliminar la mayor parte de los contaminantes patógenos que se depositan en ríos y barrancas. Así también se disminuye la carga orgánica que puede ir a las barrancas. Existen 23 plantas de tratamiento a lo largo de la cuenca del río Apatlaco, de las cuales 19 están en funcionamiento y 3 más por entrar en operación. Aquellas que se mantienen en actividad se encuentran en óptimas condiciones, ya que remueven el 90% de la carga orgánica del agua que llega a la planta. La ingeniera Cabrera habla del cumplimiento de la norma oficial mexicana 003, la más estricta en cuanto a establecimiento de límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se rehusan en servicios al público. De esas plantas de tratamiento el 80% cumplen la norma 003, que es la más estricta, y el 20% únicamente está cumpliendo la norma 001. Las plantas de tratamiento actualmente en cuanto a la capacidad instalada están trabajando al 50% de la capacidad. Esto se debe porque nos hace falta todavía la construcción de más colectores para hacer llegar agua a las plantas de tratamiento. A través de una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, las aguas negras son tratadas para reducir su contaminación y así mejorar su calidad, lo que permitiría su reuso en diferentes áreas. La ciudadanía debe verificar y exigir al sistema de agua potable de su municipio que la red de drenaje conduzca las aguas negras a una planta de tratamiento. De esta forma, ayudamos a sanear los ecosistemas vivos que representan los ríos y barrancas. Gracias. 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 Gracias.